El día de hoy, el diario El Comercio presenta este cuadro de acá, en el que aparecen una serie de personas que son analizadas por cuatro abogados penalistas, uno conocido, columnista del comercio, y los otros tres conocidos en su casa a la hora del almuerzo. Y acá, estos mencionan sobre qué personajes hay indicios como para investigar las penas que podrían tener etc. Y hacen una mezcla, un zafarrancho, un cóctel de nombres, Patricia Benavides, Pablo Sánchez, Rafael Vela, José Domingo Pérez, Zoraida Ábalos, Dina Boluarte, Guillermo Torberri, Jorge Salazarina del Jurado Nacional de Elecciones, y Gustavo Borrique. Que, a diferencia del resto, no es funcionario público, ni ha sido fiscal, ni nada por el estilo. Es un periodista de investigación, denota, en mi pequeña opinión, el mejor del país. ¿Ok? Este, resulta curioso, ¿no? O salta a la vista, para quienes, digamos, formamos parte del gremio, que la periodista destacada, Brasiela Chela Villasís, una buena periodista de investigación, que también aparece mencionada por Jaime Villanueva, el colaborador eficaz, y que no descarto que haya tenido las mismas fuentes, en muchos casos, que IDL Reporteros, no aparece acá. Se olvidaron. Bueno, el comercio hace ya buen rato, que está en una onda que yo la verdad que me da pena. Me da pena porque el comercio ha tenido buenas épocas, ha tenido muy buenas épocas donde hacía periodismo de verdad. Otras, como ahora, donde omite información, presenta las cosas de manera acomodaticia. Y el día de ayer, debo confesar que, con mucha pena, leí una entrevista que le hicieron a Alejo Miroquezada Cisneros, por quien siempre he guardado cariño, aprecio, admiración, respeto. Es uno de los promotores en el comercio de los denominados principios rectores, que debían cumplirse manteniendo la ética y la corrección y la rigurosidad en la publicación de las informaciones. Bueno, ayer, Alejo Miroquezada, en esta entrevista de dos páginas, el promotor de los principios rectores, le concede a una entrevista a una persona que está un poquito alejada de los principios rectores, que alentó tanto a Alejo Miroquezada, ¿no? Le refiero a Milagros Leiva. O sea, a la persona que le pagó 30 mil dólares a Martín de la UN del Ocio, entonces prófugo, supuestamente por un canje de información, información que nunca, nunca dio a conocer, y de la que se informó, se enteró accidentalmente, la directora en ese momento de América Televisión y Canal N, Clare Elvira Ospina, que la tuvo que carear, ¿no? Confrontar, y por eso salió del grupo del comercio. Ahora está de vuelta. Y en la misma línea de Willax, ¿no? De su programa de Willax, que yo la verdad que no veo, pero me parece que me llega por Twitter extractos, y me va a... Alejo, no sé qué le ha pasado, pero está en una línea de pensamiento muy alejada de la que yo conocía de él, ¿no? Incluso adhería a sus puntos de vista. Pero en la entrevista que le hace Milagros Leiva el día de ayer, se va contra Gustavo Borritti, participando en esta campaña de desinformación a la bruta, que se está haciendo contra él y que muchos se han tragado. Con respecto a Borritti, cuyo Instituto IDL sirvió de fuente para muchos periodistas, habrá que investigar hasta dónde rompió los límites de la legalidad con su intromisión en la Junta Nacional de Justicia. Y esa información es nueva. Y la Fiscalía, entre otros poderes del Estado, ¿y quién financiaba su accionar? O sea, a ver, Gustavo Borritti ya lo explicó, y es lo que hacen todos los periodistas. Tienen fuentes, o tratan de tener fuentes, en todos los ámbitos estatales. Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, y otro tipo de entidades. La policía, el ejército, inteligencia, en fin. Y luego habla de la judicialización de la política. Por un lado puede deberse a una exigencia por parte de los periodistas que logran quebrar el secretismo de los fiscales. Pero es obvio. O sea, si no se quiebra ese secretismo, sea de los fiscales, o de la policía, o del ejército, o de la gente de inteligencia, la verdad, nunca vería la luz. Una cosa elemental. De verdad que leí con muchísima pena esta entrevista a Alejo Minoguesad, en la que dice cosas totalmente distintas a las que pensaba antes. Pregunto, o sea, si los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post, no quebraban el secretismo con Michael Felt, del FBI, como si iba a conocer la verdad sobre Watergate, que suscitó la dimisión de un presidente de los Estados Unidos. Me refiero a Richard Nixon. El único caso en la historia de los Estados Unidos gracias a la labor de Bernstein Woodward y Ben Bradley, que era el director del Washington Post. Tremendo director. ¿No? Luego, este, insiste en que Borritti tiene que ser investigado. Me sorprende, dice que todavía no le hayan abierto una carpeta fiscal. Y nada. De verdad que afecta que al leer una entrevista a alguien que consideramos un referente en el periodismo peruano, de pronto se haga copartícipe de esta campaña contra el periodismo de investigación, contra la prensa. en algún momento Milagros Leyva le pregunta hablemos de Montesinos, quien tuvo casi el control de la prensa. ¿Por qué nos ocurrió? Alejo Miroquezá fue director del comercio, sí, pero en la época jodida de Fujimori y Montesinos, el director era su padre Alejandro Miroquezá Garland y Alejo era el subdirector, quien en los hechos era más o menos el director en la práctica. Y si bien es cierto, claro, está el caso del millón de firmas falsificadas, destapada por la unidad de investigación del comercio que en ese entonces dirigía Ricardo Uceda, antes de eso la línea del comercio no era como la de caretas o como la de liberación o como la del diario La República, medios contestatarios y casi casi de trinchera cuando Fujimori ya digamos estaba por su inconstitucional reelección y los abusos de poder se sentían desde el congreso con todo y luego señala que esos momentos fueron momentos muy duros de inseguridad y de luchar por sacar a luz la verdad. Bueno, ¿qué les puedo decir? Les voy a contar una anécdota de esa época año 1998 yo colaboraba en el diario expreso en la página de opinión así entrevistas y claro yo tenía buenos momentos en el diario cuando el director era Manuel Dornelas y el jefe de editorial era Jaime de Altaus pero hay un momento en el que Eduardo Calmel del Solar se hace de las riendas del diario y asume la dirección yo seguía colaborando ahí y entonces conseguí una entrevista al empresario Baruch Hipscher quien fue expropiado de su nacionalidad y tomaron sus canales de televisión en represalias por las investigaciones que se hacían ahí y estaba exiliado ya no recuerdo si lo entrevisté cuando estaba en Miami o cuando estaba en Tel Aviv en Israel lo cierto es que conseguí una entrevista exclusiva con él porque en ese momento ya le habían quitado el canal y habían unas movidas para quitarle su empresa Colchones Paraíso y esa entrevista iba a salir este en en portada de Expreso porque dentro de todas las cosas que dijo Hipscher había una frase que era como para titular algo así como Montesinos tiene un tenía o tiene un plan para asesinar bueno esa entrevista me comenta la editora política de ese entonces Inés Lejalde Pedro tu entrevista sale mañana en portada por si acaso bacán dije yo entonces al día siguiente me fui al kiosco a comprar Expreso estamos hablando de él ya el Expreso de calma ya se fujimorizó con Roche y resulta que en la portada salía algo Javier Ballerriestra dice no sé qué cosa veo en las páginas interiores y tampoco había ninguna alusión ni referencia ni mención ni una nota de este tamaño sobre las declaraciones de Varus Hipscher en esta entrevista exclusiva donde decía cosas importantes y se pronunciaba sobre este intento de control ahora de colchones paraíso y da una serie de informaciones suculentas sabrosas sobre la persecución que había contra él en ese momento entonces hablo con Inés la llamo y le digo oye ¿qué fue? ¿qué pasó? y entonces Inés el Ejaldi me comenta mira la sacó Uriben Esmuel quien era otro de los editores de Expreso hombre de confianza de Eduardo Calmes del Solar y le digo y la razón ignoró entonces lo llamé a Eduardo Calmes del Solar y Calmes del Solar me vino con unos argumentos unos pretextos estúpidos que por supuesto no tenían ningún asidero y yo dije oye ¿qué me estás diciendo Eduardo? Eduardo o sea no me vengan con pretextos cojudos dime la verdad ha censurado la entrevista no Pedro es que tienes que entender el argumento era que yo no estaba en planilla y que a partir de ese día solo podían firmar aquellos que estaban en la planilla del diario le dije Eduardo si ese era el tema sacabas mi nombre y publicaba la entrevista porque era una entrevista impactante no vos que pero tú sabes que Eduardo ándate a la mismísima mierda y ping colgó el teléfono tal cual y ahí acabó mi relación con el diario expreso como comprenderán entonces ¿qué hice? lo llamé a Paco Miro Quesada por quien también guardo bastante afecto aprecio respeto este fue un estudiante intelectual siempre siempre me pareció un tipo correcto entonces me reuní y él en ese momento si mal no recuerdo era el editor de el dominical del diario el comercio entonces me reúno con Paco y le cuento la historia de lo que me acababa de pasar con el pelotudo de Carmel el Solano que venía con pretextos idiotas y lo que había hecho era censurarme la entrevista a Baruch Hipcher entonces le digo a Paco mira hay esta entrevista acá este saca mi nombre si quieres y publica la haremos pero acá está la grabación además no es que yo me he inventado estas cosas acá está la voz de Hipcher contrasta te dejo el material Paco agarró la entrevista dijo oye esto está bueno sí sí merece ser publicado déjame llevarlo al consejo editorial yo calculo que sale publicado mañana ok gusto de verte Paco me fui y luego ya no sé si nos volvemos a reunir o la conversación simplemente fue por teléfono creo que nos volvimos a reunir y Paco me explica que en el consejo editorial decidieron no publicar la entrevista por un tema de cautela prudencia que se yo digamos o sea se cagaron de miedo meterse con Montesinos levantar a Hipcher era como una provocación al régimen autocrático entonces le dije Paco tranquilo Paco Paco sí la que ya publica el subdirector entonces era Alejo yo no sé cuál fue la posición de Alejo frente a esa entrevista pero el subdirector era él y entonces terminé yéndome a un diario que existía en esa época que se llamaba Referéndum que dirigía Fernando Víaña y que no descarto que Hipcher financiaba parte digamos de de ¿cómo se llama? de la sostenibilidad de ese diario pero es que yo ya no tenía más puertas ya no más puertas que tocar y el 4 de octubre del año 98 en Referéndum sale una llamada en portada exclusivo Montesinos estaría preparando un asesinato para inculparlo Baruch Ibsiak desde Israel lo entreviste con el extrañante la vida y salió en la página 3 como debió salir en el diario expreso en portada y en la página 2 o 3 bueno entonces esto de que ¿por qué no sucumbió? fueron momentos muy duros de inseguridad y de luchar por sacar la luz a la verdad sorry pero con mucha pena cuento esta historia pues que la cosa no era tan así tampoco o sea si tuvieron sus momentos de inseguridad y recién se ponen las pilas a partir del tema del millón de firmas es más es más cuando toman Canal 13 y nos expectoran con una intervención a la mala de 30 tipos armados tomando Canal 13 a la cabeza de Grace Ricks abogada y una de las amantes de Vladimir Montesinos donde ya la relación era evidente y nos expulsaron con Roche el diario de la república y la revista caretas pusieron esa información en primera página el comercio no el comercio dio cuenta del asunto pero en una nota un poquito más chiquita y más bien en ese momento no había somos creo o era más Beto Ortiz publica una crónica sobre lo que pasó este pero como verán el comercio en esa en esa época tenía una posición bastante diletante después se ha creado la ley indurbana que el comercio estuvo ahí no sé qué no 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 estaban ahí en primera fila en la pelea este caretas la república hildebrand desde liberación en 1160 la radio y en otros espacios estaba también canal 2 pero canal 2 lo tomaron el 13 también lo tomaron y y esa es parte de la historia de esa época muy pocos periodistas Cecilia Valenzuela este Beto Ortiz Luis Iberico César Lévano César Hitler todos los periodistas de caretas empezando por Enrique Sileri y ahí estaban Fernando Rospigliosi Gustavo Gorriti y eran los que golpeaban más duro pero es increíble y yo todavía no termino de comprender este fenómeno como mucha gente y estoy hablando de periodistas que en su momento lucharon por la democracia por la libertad la libertad de prensa la libertad de expresión hoy por hoy se hacen de comparsa y se confaulan con esta campaña de desinformación a la bruta y este ensañamiento que no tiene nombre contra el periodista Gustavo Gorriti en fin eso quería comentar este le sigo bajando mucho aprecio y afecto a Alejo Miroquezada Cisneros ex director del diario de comercio subdirector en la época que comentamos ahora pero no me podía quedar gallado de verdad que este nada fue un pinchar un globo no es alguien a quien le tienes mucho respeto y admiración de pronto sale con estas cosas estas declaraciones realmente sin sentido y absurdas contra uno de los periodistas más respetables y más importantes de este país lo dejo ahí pero seguimos con esta sección por lo menos esta semana de recordar es volver a vivir dedicada al fiscal Reinaldo Avia vamos pato con el video con el video Gracias. 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 Gracias.